Buenas, buenas tardes a todos. Felicias Pascuas. ¿Qué estás mostrando? Bueno, es la mitad de un huevo, la mitad de un huevo, ¿no es cierto? Puro papel. Bueno, soy un huevo de paspa, mirá. Y ahí reencarnó en una persona. ¡Hola! ¡Hola! Paren que sigue, pare que sigue. Falta, falta. El show and tell sigue. El juguete del huevo kinder. El juguete que le vino de... Se nos van a tener que hacer huevo kinder, Mercadona, Carrefour. ¡Ven a pagar las propagandas! ¡Qué lindo! Después pasamos el, ¿cómo es el bizum? Para que nos paguen por publicidad. Perdón, está en la descripción, ¿eh? Ah, sí, sí está. Pero no creo que Carrefour nos pague por... No, no creo. Nada más hoy domingo no están. No, es verdad. Bueno, hola, ¿cómo va? Felices Pascuas. Felices Pascuas para todos. Este es el especial de Pascua. Se lo dijimos 500 veces, Felices Pascuas. Bueno, no sabíamos si íbamos a grabar. ¿Dijimos Felices Pascuas? Ayer, el viernes, que yo subí un cortito, dije Felices Pascuas por si no hacemos video antes. El jueves dijimos Felices Pascuas por si no hacemos video antes. Claro, fue la pre-pre-pascua, la pre-pascua. Bueno, tómenlo como Feliz Jueves Santo. Y mañana, que es la pos-pascua. Feliz Viernes Santo y hoy la Pascua. Tómenlo así. Feliz pos-pascua. Bueno, ayer descansamos, che. Ayer sí. Y nos queda todavía una semana más por descansar porque... No, no, descansar de la gente, dejar descansar de los videos. Ah, de la gente, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Es lo que hay. Bueno, Felices Pascuas, de verdad, ahora, en serio. Espero que hayan pasado un nivel... Más, todavía, ¿qué hora es? No tengo idea de qué hora es. Yo porque tengo, en la TV tengo un canal de Argentina. Entonces veo a la una y cuarto. Claro, en Argentina son... Es la una y cuarto. En la tarde acá son las seis. Porque se adelantó... ¿Están corriendo los muebles? La vecina está corriendo los muebles. A todas las 24 horas hasta las... No, no es... No es que tenga algo de malo. Ahí hay corrimiento de muebles, acomodamiento, hay ruido. Normalmente no joden los ruidos. El problema es que me parece que nos sentimos a hacer el video y si no, es una sierra de los muebles y no el Luciano es del otro de abajo. Mi hijo más grande. La casa habla. Sí, sí. Tiene vida propia la gente. Quiere salir en los videos. Bueno, como decía, es la una y cuarto en la Argentina. Son las seis de acá. Hay cinco horas de diferencia. Se adelantó el reloj una hora. A partir del 31 a la madrugada se adelantó una hora más. Así que tenemos más diferencia con... Ahora son cinco horitas. En Argentina son cinco horitas. Así que sépanlo cuando me quieran llamar por teléfono. Tengan en cuenta eso. No sea a las dos de la mañana, tres. Dato importante. Igual puede que estemos despiertos también. Así que muchos problemas nos hacemos. Bueno, primero vamos a invitar o a llamar a los que quieran contar por qué se quieren venir. Que estén en Argentina y tengan una historia que... Ay, los muebles me ponen mal. Concéntrate, concentrate. Es que escucho... Que quieran contar y demás. O alguien que haya emigrado y quiera contar su historia por décima vez o por primera vez o por la vez que quieran. A escribirnos. Así... En la descripción están los enlaces a Instagram, a todas las redes. Pero bueno, si no, en los comentarios y... Y bueno, nos dejan su Instagram o a dónde llamarlos para hacer algún vivo y demás. Si quieren y si tienen ganas. Sin compromiso de compra. Exacto. Tenemos un par por acá, pero bueno, nada. Hay un... Algunos no quieren, otros sí. Tomi está en... Que es el que habló conmigo, está en Italia. Y bueno, ahora cuando venga la segunda cuenta de gas, que es la primera, le vino 600 euros. Ah, de Tomi, sí. 600 euros de gas, un suicido. Sí, se quería morir. 600 euros de gas, más... No me acuerdo, era casi un sueldo entero, entre una cosa y otra. La segunda le vino menos. Y bueno, no le había venido todavía, así que dije, bueno, vamos a hablar cuando te venga la segunda. Y está ella casi a tener su ciudadanía. Y si le viene menos, si le viene menos de gas, hacemos un video especial de la Vuelta Olímpica, porque le vino menos de gas. Porque que le venga 100 euros menos es para festejar. Y le debe estar, y le debe estar, no, le debe haber venido menos porque apagó todo, cerró todo. Y no te calienta un poquito de agua para bañarse. Bueno, nos pasó a nosotros también en el primer mes. No sabíamos. Que estábamos haciendo un uso que nosotros creemos normal de la energía, o el uso que hacíamos como en Argentina, que también cuidábamos la luz. Ojo, no es que en Argentina despilfarrábamos luz, tratábamos de que si la luz no se usa, se apaga. Y, bueno, cuando nos vino la primera boleta, sí, nos asombramos. Y ahí hicimos como un recorte más duro, más real del ahorro. Y ahí empezamos a ahorrar mucho más. Y, bueno, eso se reflejó en las boletas que nos dieron muchísimo menos. Y, bueno, pero hay que estar atrás de, bueno, de dejar, de fijarse las luces que se prenden, que se apaguen, o sea, regular aparatos. Hay que hacer, hay que estar un poquito encima. A ver, no, no significa bañarse con agua fría, no significa. No, 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 tampoco. Pasarla mal, significa cuidarlo normal. Lo que haríamos en todos lados. Lo que pasa es que acá nosotros no es que tiramos el agua o tiramos, no sabíamos cómo funcionaba el tema de los kilowatts. Y, bueno, nada, fue un descuido. La verdad es que después tomamos un par de medidas y nos vino normal. Para muchos les parece medio caro, pero yo estuve hablando con Vero y con Paula el otro día y no sé, estaba vi todavía en el almuerzo que tuvimos en el vivo el día de mi cumpleaños que les conté. Y la verdad que con los que les vino a ellos no me sentí tan desgordada, porque ellos tienen gases también. Se podría ahorrar un poquito menos, puede ser, pero ya sería al nivel exhaustivo. O pasarlo medio mal. Peñarse con agua tibia, que todavía hay días frescos ahí. Hoy. A pesar de que estamos, a pesar de que ya estamos en primavera. Hoy. Hoy, por ejemplo, es un día que está fresco, está húmedo. 11 grados, pero sí. Llove, al mediodía llovió bastante. La primera vez que vimos llover tanto. Llovió bastante fuerte, lo cual es raro porque desde que estamos acá. Toda lloviznita. Las lluvias eran lloviznas finas, muy finas, que no logra mojar la vereda. A la calle. Sí. Hoy llovió bastante fuerte. Es la primera vez que vemos el reporte y está fresco. Por momentos viene un viento, baja la temperatura y no está todavía para bañarse con agua tibia. No, la verdad es que no. Así que todavía el termotanque hay que hacerlo funcionar. Si uno no la quiere pasar mal, ¿no? No se quiere resfriar. Sí, pasa que, bueno, yo soy un poco malcriada. Yo, para bañarme, mi mamá me ponía la estufa en el baño y me calentaba la ropita para cuando salía, tuviera la ropa caliente para ponérmela tibia. Entonces, yo seguí esa costumbre, obvio. Y me pongo el caloventor. No me caliento la ropa, pero me pongo el caloventor en el baño también. Como no tengo estufa, tengo un caloventor. Lo hice acá, lo hice en Argentina, lo hice en todos lados. Pero, bueno, ahora vamos a ver en verano si eso influye mucho porque es un ratito que te bañás nada más en las que está 24 horas prendido. La calefacción acá estuvo de a 10 minutos prendida. Tenemos como una calefacción central. Sí, se prende por lapsos, por un ratito, 10 minutos. Y se templa y ya está. No necesitamos estar todo el día con el aire en calor así a full. Es templarlo nada más. Un día lindo de sol a las 3, 4 de la tarde más o menos. El sol nos pega por la ventana de lleno. Está bastante agradable. Así que el mismo sol te ambienta la casa. Hasta la noche cuando baja la temperatura y bueno. Sí, pero hay días que baja mucho y hay días que no. Pones un busito, abrigarse un poquito más, no andar tanto de remera, pantalón corto. Pero todavía la primavera no está todavía. Según dicen lo vamos a pasar mal en el verano. Bueno, según dicen. Pero como en Argentina también hemos tenido 48 grados de sensación térmica. Yo creo que parece que el verano, yo tomo en cuenta las recomendaciones que me dicen acá en cuanto al calor. Sé que por lo que todos me contaron es un calor bastante fuerte. Sí, se nota. No creo que sea muy distinto al calor de Buenos Aires. Buenos Aires tenemos un calor húmedo que es pesadísimo. Hasta cuando se nubla está pesado, pero es un calor húmedo. Hay aire. Y lo que estoy notando acá es que hay más radiación solar. Sí. El sol sí pega. Sí, 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 está horrible. Y 10 minutos que quizás estás bajo el sol o a fin o medio día se nota. Quedaste con el color del buzo casi. En cualquier momento lo van a laver entero. Quedás negro, sí. Sí, fuera de joda. Incluso si hay resolana, si hay, digamos, no estás despejado completamente el día. Queda, pega, pega. El sol, ese sol que está atrás de las nubes también te puede tostar la piel. Sí, yo empecé las vidas pálidas como esto y terminé, mirá, con un colorcito. Así que vamos a terminar con un... Lindo color bronceado. La cara, después lo demás. Con un bronceado caribeño. John, difícil. Yo me pongo de este color nada más. Ibero-caribeño. Vos sos el que toma esos colores. Yo tomo este. Vamos a tener un bronceado, que a la vez hay que tener un ibero-caribeño. ¿Qué tal? Agarrate el... Lo bubleo, para mí lo bubleo. No, lo acabo de pensar. Tengo muy buena imaginación. Bueno, yo me... No, yo no voy a quedar ese color. Yo voy a quedar este. Ese es el problema mío. Los blancotetas terminamos así. Y si no me empiezo a pelar. Al toque me empiezo a pelar. Somos problemáticos. Yo, bueno, la color de piel no era mi... Yo no quise. Vino así. Vino de fábrica, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo para bañarme al contrario de ella... No, yo me... Obviamente no. Ustedes se pensarán... Ah, este se baña en el medio de la selva. Es un indio. Puede ser, pero... Yo, por lo menos, requiero... No requiero agua caliente que me queme. No es la burbuja que estamos hablando. Sí. Bueno, en fin. Yo soy más indio. Ay, vos sos insoportable. Ah, no. Pero bueno, volvamos al eje. ¿Cuál era el eje? Yo me olvidé. ¿Cuál es el eje? Perdimos el eje. Hablamos de la Pascua. Ya saludamos 20 veces. Dijimos Felices Pascuas. La invitación a quienes quieren charlar, hacer un video charlando con nosotros. El que quiera, ¿eh? No se sientan obligados. El que quiera nos... José Pisa nos manda un mensaje. Gracias por la salud de cumpleaños. Gracias a los que me comentan. El 29 fue cumpleaños de la señora. Así que los que quieren en los mensajes, pueden dar saludaciones. No, ya está, ya está. Ya pasó. Pero pasaron dos días nada más. Por eso basta. Ya me tengo que guardar todos los días en el cumpleaños. Ya está. Con tantos feriados uno se pierde qué día es hoy. Si es lunes, domingos, martes. Mi cumpleaños pasó y cuando menos lo recuerdo es mejor. Sí, bueno, los cumpleaños pasan. Es un día nada más. Sí, pero el añito va todo el año. El añito pesa. Y mucho. No me estás dando mucha alegría. Soy Ken Brockman. No me estás dando mucha alegría. 39 más. 39 más 2. Bueno, sí. 39 más 2. 38 más 3. Bueno, listo. En fin. Bueno, eso. Hoy estuvimos viendo el tema de extranjería. Tenemos un temita y no nos figura el expediente. No nos figura el expediente. Tenemos el comprobante de haber subido por Mercurio el permiso de residencia y demás. Pero bueno, mandamos un mail y vamos a llamar o ir el lunes. Ah, mañana es lunes. Mañana es lunes. Para ver qué onda, porque se imaginan que no entró el trámite. Sí, vamos a aprovechar que esta semana que viene no tenemos clases. El instituto, igual que los colegios, están cerrados por la vacación de Pascua, la mini vacación de Pascua. Así que vamos a aprovechar a hacer averiguaciones, consultas, llamar por teléfono, seguir algunos casos que... Ir a la DGT. Ir a la DGT por el tema de mi licencia de conducir, que está próxima a vencer. ¿Por qué no figuras para poder sacar turno? Me queda un mes de validez de licencia de Argentina. Y así que bueno, estoy con el tiempo muy justo. Así que vamos a tratar de resolver esas cosas. Salud también. Nos quedó pendiente la visita ahí en el TET del Centro de Salud. Para ver qué hacer con mi tema de los cálculos. A ver si me pueden dar alguna solución, arancelada o lo que sea. Si me pueden dar alguna solución más accesible. Así que... A golpear puertas, señores. A golpear puertas, sí. Llamar por teléfono, cazar el teléfono y... Y cazar el auto, me parece. Auto, teléfono y bueno, mandar mails y... Sí, sabemos que hay que tener paciencia, igual. Eso no sabemos de entrada. Eso tengan en cuenta. Y hacer tarea también. Nos mandaron tarea. Tarea para el hogar. Nosotros tenemos hogar, podemos hacerla. Como los chicos. Porque el que no tiene hogar... ¿Ya está? ¿Puedo seguir? Ese fue mi chiste de la vida. Tarea para el hogar y el que no tiene hogar... ¿Vos sabés que hay un refrán peor? Pero no me lo voy a poner acá porque... Con eso no... ¿Cuál es el refrán? No, no puedo. ¿Puedo seguir? ¿Es muy fuerte? Sí, ya tengo lociones. ¿Cómo empiezas? No. Bueno. No, no, no. Después de cuando cortemos te lo digo. Bueno. Horario a proteger al menor. Pero la... Punto de lo... ¿Puedo seguir? Dale, sí, sí. Tomó. Bueno. Ya me olvidé. ¿Ves lo que hacés? Me sacás de mi eje. Estaba diciendo que los que van a venir siempre tengan paciencia. Como diría Fulgencio. Nicolás, mucho gusto. Fulgencio, yo no te dije... ¿Pero lo hacían esto? No, yo sí. Sin prisa, pero sin pausa. O sea, no se queden, pero sepan que todo lleva su tiempo y demás. Depende de donde estén a veces, ¿no? No siempre tardan mucho y no siempre tardan nada. Es así. Sí, cada caso es un mundo. No, cada provincia es un mundo también. Cada lugar es un distinto. La administración. Algunas cosas salen antes, otras tardan. Alguien me preguntó el otro día por, creo que fue por WhatsApp, el tema de por qué había elegido no ir a Málaga. ¿Cuál era el motivo del cual yo no iré? Porque me encanta todo el mundo. Yo dije, era mi lugar, me fascina. Acá también me fascina ahora que estoy. Pero cuando uno veía desde Argentina lugares y demás, veía, viste que las fotos son, parecen, a veces son fotos panorámicas. Para que sí, acá. Bueno, de hecho tengo que ir a conocer Málaga también. También, ¿por qué no había elegido? Fueron mis razones, no quiere decir que sea así, y por las dudas lo aclaré también en WhatsApp, que me habían dicho y había averiguado antes de irme que Málaga tenía mucho trabajo temporal. Y la idea nuestra no es solo temporal, la idea nuestra es acomodarnos. Estabilidad. Eso fue un motivo por el cual no elegí Málaga y otro era porque me parecía más caro el tema alquiler. Y bueno, no lo vimos el otro día en el tema alquiler porque se imaginan que tengo que hacer un video de 10 horas para ver provincia por provincia. O sea, si quieren, lo dejan en los comentarios y voy haciendo videos de distintas provincias, qué sé yo, de a dos o tres provincias y lo vamos viendo. Pero bueno, y la idea era empezar por donde estábamos acá. Como es, esas fueron las dos razones principales por las cuales yo dije, Málaga no, con todo mi, dije Málaga no. De hecho, Madrid también era un buen lugar por el tema del trabajo. Pero bueno, no me convenció el tema de los alquileres. Hay alquileres más lejanos, más baratos. Pero nada, queríamos empezar en un lugar así y después, chicos, si cuando yo tengo la residencia, estoy un mes y no conseguimos trabajo, uno de los dos se va a Madrid o a donde sea, un par de semanas, consigue la una, trabajo, perdón, y después nos vamos todos. Tampoco es tanto, nosotros contamos con plan B, siempre hay que contar plan B, plan C. Nunca vengan con un solo plan por las dudas, no es imposible emigrar, no es, pero no es fácil tampoco. Y no es para asustarlos, es para, al contrario. Hablando de España en particular, yo creo que cualquier lugar debe ser lindo para vivir. Todo tiene lo suyo en España. Debe ser tranquilo, ordenado, con todas las bondades para vivir y comodidades. Algunos lugares son, por lo que entiendo, son más caros para vivir y otros son más accesibles. Quizás tienen mejor sueldo también, guardo. Están más al alcance de una nómina o un sueldo promedio. Bien, nosotros ahora elegimos este lugar para vivir que estamos súper contentos, súper cómodos, no nos quejamos para nada, estamos muy bien aquí. Pero, ¿quién dice que el día de mañana, bueno, la suerte nos dé una mano trabajando y estudiando o haciendo todo a la vez? Nos va bien en el tema finanzas, en el tema económico y nos mudemos a otro lugar, más turístico. Justamente, si contando nuestra experiencia. Donde, bueno, los, digamos, el nivel de vida o los costos de vida sean más elevados y los podemos afrontar en base a nuestro ingreso. Y quizás nos guste igual acá. Y nos mudemos a ese lugar. ¿O no? Nada está dicho, nada está, digamos, no tenemos nada planeado por el momento. Nos queremos quedar acá. Nos gusta. Y nos gusta mucho, como ya dije. La gente, el lugar, todo. ¿Y quién dice que el día de mañana nos, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Queremos jugarnos algo a la ciudad o algo más ajetreado, donde tengamos todo a mano, transporte, todo, infraestructura y nos miremos a Madrid. O Alicante Centro. O Alicante Centro. No conozco Madrid. O Alicante Centro. Este, debe ser muy lindo, debe ser muy lindo, no tengo ninguna duda. Y nos mudamos allá o optemos por ir a un lugar como Málaga, en cuanto a un lugar muy turístico y nos mudamos ahí. Es que hay un tema, una vez que uno dejó todo, todo y se vino con una valija, el primer paso ya está. Entonces, moverse, moverse, no nos asusta, no nos importa. Estamos en plan, no, madre, todavía, hasta que, bueno, este... Igual nos preguntan hoy si quieren ir acá. No. 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 No, no, pero ese no, no es un no cerrado porque, no, es, ay, che, te venís al fin del mundo acá en España a trabajar. Vamos, malijas y vamos. Y uno, obviamente, hace el análisis y, bueno... Sí, obvio que se valora. Hay muchas cosas en la balanza, pros y contras, uno además no piensa solamente por nosotros, sino que... Ahí está el tema. Nosotros y los chicos también, a ver qué servicios tienen, qué se pueden ofrecer a ellos, si hay lugares para ir, porque imagínense que con chicos ir a un lugar muy remoto y muy alejado... Por eso elegimos Elche también y no un lugar para recoblar, por ejemplo. Ahora, si es uno solo que quiere paz y tranquilidad, que no quiere ni siquiera que tiró el celular o el móvil o la computadora o quiere desconectarse de todo el mundo... Hay mil lugares. Es entendible. Y lindos. Es entendible, hay un montón de lugares remotos y tranquilos donde uno se puede desconectar 100% de la vida. Bueno, igual acá donde estamos nos podemos desconectar 100% de todo y estamos a mano de todo también, ¿eh? Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta de acá. Tenés la tranquilidad de vivir en una pedanía y tenés todo cerca a la vez. Y no estás lejos del centro. Por eso, tenés todo cerca a la vez. Luciano tiene el colegio a media cuadra, no sé. La verdad que más no podemos pedir. Bueno, me hiciste acordar, me hiciste pie algo con eso de moverse. Entonces, ¿se aconseja venir a la familia entera? Cada uno, cada familia es un mundo. No aconsejo nada, pero sí, si no están seguros o tienen muchos miedos o lo que sea, también puede venirse uno primero, buscar trabajo, acomodarse y después traer a la familia. Sí. Sí. El otro día estuvimos reunidos, no voy a contar detalles porque no es mi tema, pero son una familia de cinco personas y están sin trabajo y no consiguió hace tres meses. ¿Nos pareció raro? Sí. Porque tiene dos títulos, o sea, y aparte nosotros hicimos prueba cuando vinimos y nos llamaron de todos lados. Sí. Entonces, pero bueno, es un tema personal y yo ahí no sé, qué sé yo, por qué será, que no lo están llamando o lo que sea, pero por las dudas, si alguno tiene la posibilidad de venirse uno antes, acomodarse y después traer a la familia, también es válido, ténganlo en cuenta como algo válido, porque una vez que estás acá y estamos todos, el ahorro es más difícil, el acomodarse, el vivir en una piecita para no gastar, tampoco se puede, entonces no está mal hacerlo. A mí me lo habían recomendado antes de venir y bueno, nosotros por un tema de que trabajábamos juntos, o sea, si uno dejaba de trabajar y el otro ya no podía, era pagar dos alquileres, ya no tenía sentido. La casa quedaba con una pata menos y hacer más trabajo para el que se quedaba. Era muy complicado, pero el que trabaja por separado y que se pueda seguir más o menos, o no, qué sé yo, cada familia de su mundo lo manejarán, no está mal, eh, guarda. O no, para mí es una buena opción. Sí, sí. O uno se queda acá y si ves que no consigues trabajo, uno se va, busca en otro lado, qué sé yo. Vayan viéndola, no se queden encerrados, amplíen la cabeza, las ideas, busquen, hablen con gente. Nosotros, tema de trabajo en B, medio que no, como que no estuvimos hablando otra con personas y no es que no hay, sino que bueno, nos dio un par de movimientos para dónde ir, como para saber que sí, hay. Entonces, hablen, hábranse, hagan contactos, hagan amigos, hagan gente conocida, no importa si son argentinos, españoles o el país que sea, porque la verdad es que si el otro día hubiese habido españoles en el almuerzo, hubiese sido lo mismo. Sí. Nos juntamos con los argentinos porque se dio que eran justo son vecinos y nos vinieron a ver la primera vez, entonces se dio. Pero ahora en verano nosotros tenemos una pileta comunitaria acá y vamos a hacer exactamente lo mismo con vecinos españoles. O sea, no es un problema eso. Sí, sí, ya no. Al contrario. Hace como un mes nos dijeron que bueno, acá en la manzana donde están las casas, en el pulmón de la manzana, en el medio, en todas las manzanas hay un, que se llaman comunidades, hay un lugar común que suele haber una pileta. Que es una pileta que para todos los de esa comunidad es de uso común. Es que más la quiere Luciano. Y bueno, en verano vamos a, obviamente vamos a participar porque si los veranos son bastante pesados. Y aparte está bueno. Vamos a hacer uso y abuso quizás de la pileta. Así que, bueno, imagino que va a haber tertulia. ¿Qué es eso? Tertulia, es juntada. La gente se junta a tomar una cerveza hasta tomar el té, comer algo. Juntada, juntada. Estoy esperando el truco. Yo estoy esperando a jugar al truco porque me dijeron que juega. No, al truco no, al, perdón. A la canasta. Nah. A nada. Póker. Póker, bueno. Estoy esperando para jugar al póker, señores. El vecino de acá al lado nos dijo que se arman partidas de póker y bueno, la señora se va a unir a la partida de póker. Pero no soy jugadora compulsiva todavía. Pero bueno, la idea también es integrarse, integrarse acá al barrio, la gente. Ya le digo, nos llevamos re bien. Lo normal. Sí, la verdad es que tenemos unos vecinos buenos. Lo normal, trato de vecinos a vecinos. Agredable. Trato normal, agradable. Bueno. Por donde vamos en general es la gente, es agradable. No hemos tenido problemas. No, no tuvimos ningún problema. No, y la poca gente que encontramos que era chocante, por ejemplo, era en general, no era con nosotros. Era porque es su forma de ser, no era con nosotros. Entonces, en ese sentido no hemos tenido drama. Donde cursamos también, súper agradables. Nos reintegramos a todos los grupos en Simona, es un grupo. Nos reintegramos. La verdad que es buenísimo. Así que, sin miedo, arranquen sin miedo. Pero con plan B y plan A, plan B y por las dudas un plan C. Y por las dudas un plan C, sí. Pero, pero sin miedo. Está bueno lanzarse a la aventura, animarse, pero hay que planearlo. ¿Solo? Hay que, sí, cuando estás solo y la jugás a la aventura. Yo me les he recorrido al mundo sola. No importa lo que te pase, ¿no? En realidad, sí. Sí importa, pero es distinto. Es distinto. Cuando vas solo y cuando llevas familia, ya sea matrimonio, familia, dos, tres, veinte Chicos, hay que planearlo bastante bien. Sí, sí, sí. De hecho, tómense tu tiempo, pero arranquen. El que quiera, ¿no? Estamos diciendo, ay, vénganse todos. El que quiera ser bien, el que no, no. Y así. Vamos a ver después. Tenémoslo. Bueno. Suscríbanse. No, mirá yo. Suscríbanse, no. En el like. Suscríbanse. Y den el like. Bueno, y al delu también. Y al delu también, sí. Porfa. Así sumamos. Porfis. Porfis. Ya está. Please. Vamos a seguir. Ah, bueno. ¿Querés hacer el video de vuelta en inglés? No. No, no, porque después me vas a decir, ay, mafarrón, hablo inglés. Es que era para eso, para después criticarte. No, no, no. Era para criticarte después. Bueno, pero no vimos ayer el video de... Me olvido de... De Lucas. Hay un chico que nos matamos de risa. Y tiene cinco idiomas. Es un genio. Sí. Cinco idiomas. Sí, la verdad, muy bueno. Muy meritorio lo de Lucas. Está en Málaga. No es fácil, pero está bueno. Bueno, Belén está en Málaga y está bien. ¿Ves? Cada cosa es bueno. Sí, es su lugar en el mundo y está perfecto. Y debe ser así. Debe ser así. Debe ser muy lindo, Málaga. Cada uno busca su lugar en el mundo donde quiere y donde puede y donde... Es su lugar soñado. ¿De él? Seguramente, ¿o no? No, pero según la escuchás, sí. Está re contenta. Para que vivamos nosotros y también no nos queremos ir de ahí. Vamos de visita y no nos queremos ir de ahí. No sé. Yo estoy bien. Estoy en una paz acá, chicos, que no... No sé. Al principio, sí. Ahora es como que ya me acomodé. Ya me españolicé en el chico. Así que, bueno, ahora sí. Chau. Adiós. Adiós. Nos vemos en la semana. Besitos. Besos. No corta, para variar.